Pues nada, vamos a continuar en este episodio número 54 y nos vamos a hablar de la tecnología general y ojo porque esta semana ha habido sobredosis de Xiaomi como suele ser habitual pero esta semana más que nunca, vais a ver ahora a continuación porque ya se ha confirmado que la Xiaomi Mi Band 5 Global se presentará el día 15 de julio pero es que va a llegar con una barbaridad de productos que yo no sé de dónde están sacando tanto Sí, la verdad es que Xiaomi ya lo que nos tiene acostumbrado a todas las semanas tener que mencionarlo por alguna manera pero la verdad es que esta semana viene fuerte Sí, bueno, dejar claro que el tema de la Mi Band 5, esto ya se habló muchas veces y tal no va a llegar con esa versión de NFC que todo el mundo estábamos esperando que es como la versión más top con micrófono, con integración con Alexa y tal nos vamos a tener que conformar, parece indicar todo que bueno, que vamos a tener la Mi Band 5 básica, muy entre comillas es una pena porque mucha gente como nosotros pues queremos ya pagar directamente con la Mi Band pero de momento no lo vamos a poder hacer, a ver si llega ya de una vez Sí, la verdad es que a ver si llega ya, pero bueno, mientras tanto la que tenemos no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal Ya, de hecho tenéis un vídeo ya esta semana que la hemos recibido así que os lo voy a dejar por aquí arriba por si lo queréis ver pero ojo porque tiene buena pinta, a mí me está gustando mucho Hace spoiler, ¿qué tal? Sí, sí, eso, que me está gustando un montón A ver, es verdad que no cambia una barbaridad con respecto a la 4 pero tiene algunos detallitos que molan ya cuando hagamos el vídeo más en profundidad os comentaremos pero pinta muy muy bien Sí, la verdad es que por lo que me has enseñado, pues la verdad es que mola Sí, además el tema de los sensores y tal está muy mejorado o sea, ya haciendo deporte falla mucho menos, me gusta y incluso te leo de las siestas, que antes no lo hacía ¿La siesta? Sí, sí, la siesta, si duermes por las mañanas, o sea que eso no estaba Mira, mira Mucha gente lo pedía Bien, bien Bueno, y lo que íbamos comentando, que no va a llegar solo esta Mi Band 5 porque se va a presentar, ya lo que estuvimos hablando semanas anteriores que va a ser el Xiaomi Mi Stick TV que bueno, básicamente esto es el Fire Stick de Amazon pero en Xiaomi con Android TV y tal y también hay algunas cosillas interesantes como por ejemplo, los nuevos patinetes uno que ya se presentó, que es el 1S y también el 2 Pro, que van a ser nuevos esta vez de hecho, te lo he comentado antes que el 2 Pro va a salir con una especie de porta matrícula cosa que yo echo de menos estaría guay ponerle una matriculita Sí, sí, ya lo hemos comentado más de una vez el No Money for Tesla estaría guay Pues bueno, esto a lo mejor viene por el tema de que vayan a poner alguna regulación esperemos que no pero bueno que llevar matriculado esto a la fuerza tampoco tiene que ser lo mejor del mundo La verdad que ya es un gasto extra Sí, sí Y bueno, más cosillas que van a presentar que se están rumoreando es que van a traer el monitor gaming que ya se presentó en China que son 34 pulgadas con resolución 2K y frecuencia tasa de refresco de 144 Hz que se está rumoreando que va a llegar a 500 pavos o sea, ojo y por último también los Xiaomi Air 2 SE que esto ya lo hemos hablado muchos de ellos que van a costar 40 pavos pero es que en China cuestan entre 22 y 25 euros o sea que el precio vendría un poco infladete Hombre, casi el doble precisamente Pues sí, así que nada el día 15 de julio nos enteraremos ya de qué va el tema me imagino que haremos un vídeo para bueno, para comentaros todo lo que presenta ya de manera oficial Xiaomi y sobre todo los precios que caigan allá pues sobre todo el tema de los patinetes la Mi Band a ver qué precios llegan porque ya sabéis que Xiaomi relación calidad-precio siempre son los mejores No nos ha pagado Ojalá, ojalá Confirmamos de que aquí no ha puesto dinero Yo siempre lo he dicho a mí Xiaomi me debería dar como comisión por la cantidad de teléfonos que he recomendado de Xiaomi Pues sí, la verdad que estaría bien Y bueno, precisamente no salimos de Xiaomi esto es una noticia bastante rápida porque se ha presentado en la India la Xiaomi Mi Band 4C bueno, la India no, perdón en Hong Kong y bueno, no vamos a comentar mucho de ella porque básicamente es la red Mi Band ya en la aplicación de Xiaomi Weir ya se vio que el iconito de la Mi Band 4C era igual que la Redmi Band y ahora se confirma lo único que tenéis que saber que se ha presentado en Hong Kong al cambio van a salir unos 18 euros pero bueno, que ya tenemos la Redmi Band que entre 15 y 18 euros la podéis comprar en AliExpress y sin problema ninguno Sí, al final es que es exactamente la misma Sí, lo van sacando en diferentes mercados Claro, y listo le cambian el nombre y fin Y bueno, ya hemos comentado esto muy rápidamente y seguimos con la fecha oficial del OnePlus Nord que ya hemos dicho que este va a ser el nombre oficial y esa fecha va a ser el 21 de julio ya de este teléfono hemos hablado aquí un montón ya sabemos el diseño que va a llegar el Snapdragon 765 va a tener 5G la tasa de refresco que va a ser de 90 Hz lo dicho, ya incluso se han vendido unidades de manera anticipada de hecho este 15 de julio podéis comprar también otra tiradilla que va a salir en la página web de OnePlus y lo dicho, va a salir en torno a 500 euros bastante buen precio y el 21 de julio pues nos enteraremos La verdad es que OnePlus lo está haciendo bastante bien, tío Yo creo que... Sí, sí, sobre todo el precio, tío que mola Sí, el precio y después la calidad del teléfono en sí es muy buena así que la verdad es que a mí me parece bastante bien Sí, y ojo porque la presentación me ha llamado mucho la atención porque va a ser un evento en realidad aumentada o sea, que hay una aplicación para Android y va a salir una para iOS y bueno, va a ser en realidad aumentada que esto no sé si se ha hecho alguna a día de hoy pero se me ha llamado la atención este detalle No me sube nada de que se haya hecho No, 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 no Sí, bueno, creo que una de Samsung hubo pero era evento presencial que te daban la gafa esta de Samsung con, no sé si con el S10 no me acuerdo con qué teléfono fue pero creo que fue rollo eso No, mira No sé Quiero recordar Disculparme si no es así Y nada Última noticia Cómo no Xiaomi Aunque no es Xiaomi como tal es el Poco M2 Pro que ya ha sido presentado de manera oficial pero bueno, lo dicho podemos hablar de Xiaomi porque esto es un Redmi Note 9S pero poniendo Pocophone detrás Sí, pasa lo mismo que hemos dicho antes con la Redmi Band al final Sí, sí, eso es el mismo teléfono pero con diferente nombre Mismo dispositivo le cambia el nombre y lo vendes en otro sitio Sí, lo único que cambia es la carga rápida que en vez de ser creo que no recuerdo si eran 20 y pico vatios en el Redmi Note 9S o 18 no me acuerdo bien este van a ser de 33 o sea que podríamos decir que sería como la versión del Redmi Note 9 Pro básicamente es el mismo teléfono y lo único así diferencial va a ser los precios que se han presentado este sí ha sido en la India que se va a poder comprar en negro, azul y verde el próximo 14 de julio y los precios pues van a oscilar entre 165 y 201 euros o sea que no está nada mal viendo lo que tenemos en el mercado Está bastante bien la verdad y sobre todo con lo que trae que son 6 GB de RAM 128 de tope de almacenamiento que está bastante bien por ese precio sí, por 200 euros a ver, obviamente si llega a Europa que lo dudo porque no me pruebe igual costará más obviamente pero no creo que lo saquen aquí sobre todo por eso porque al final el mismo teléfono qué sentido tiene sacarlo dos veces pues sí pero la verdad que hombre estos precios ojalá vinieran aquí sí, hombre ojalá 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 Gracias.